¡Hola chicos! Hoy ha hecho traigo un nuevo video para el canal de aquí en Fortnite Battle Royale. Hoy te traigo una partidita del nuevo modo de la recompensa de WIC. Este nuevo modo que implementaron el jueves de la semana pasada, o más bien el jueves que pasó, para que igual podamos conseguir. Había unos ciertos desafíos que teníamos que completar. Los completamos el primer día en que salió y hoy te traigo una partidita de este directo que hicimos por YouTube, jugando este modo que lo jugamos con suscriptores que son unas máquinas. Un saludo a Irving, un saludo a Infinite, un saludo a todos los que estuvieron ese día jugando conmigo. En verdad se los agradezco muchísimo y una partida que saqué de ese directo que me gustó muchísimo y con esa conseguimos la mochila de John Wick, que es una moneda que me gusta mucho. Nos dieron también el paracaídas, nos dieron también un camuflaje para las armas, nos dieron la experiencia. Había muchísimas recompensas que si no las has completado, estás en el momento perfecto para completarlo, porque quizás el martes quiten este modo. Pero bueno, todavía te lo dejo para que tú les disfrutes la partida. Le dejes un buen like aquí al video. Compartas con todos tus amigos, con ese punto de la gente, con un caso igual te suscribas, activas la campanita, me sigues a todas las redes sociales en especial en NIMO TV. ¿Por qué? Porque en NIMO TV hemos llegado a 150 seguidores y te viene el primer sorteo. Igual te voy a dejar en la descripción el link de la página de Facebook, porque ahí dejé un post en específico con unos ciertos requisitos para que puedas entrar a concursar por estos mil pavos que voy a sortear de Fortnite. Si no hay un jugador de Fortnite, no te preocupes, yo te daré el dinero que son 200 pesos mexicanos para que tú puedas canjearlo por lo que tú quieras. Yo te doy el código y tú sabrás si meterlo en Free Fire, si meterlo en Fortnite, en Overwatch, en Calutti o en el juego que tú quieras, ¿no? O tenerlos ahí guardados para cuando salga un skin y ya te compres ese skin que sale aquí en Fortnite o en Free Fire, en Apex, en Overwatch, en Calutti, donde tú quieras. Entonces te voy a dejar en la descripción los dos links. Prácticamente están en la página de Facebook, que también aprovecha y dale un buen like ahí en la página de Facebook. Te voy a dejar el link también de NIMO para que también me sigas ahí, porque todos los días estamos haciendo directillos y todos los días aquí también va a haber contenido de video. Y si no hay video, hay directo. Entonces, ya no te platico más, ya no te voy a alcanzar. Espero hagas todo lo que estoy diciendo que vayas a la página para que entres en este sorteo, que lo haré el próximo domingo. El próximo domingo 26 de mayo, un día antes de una fecha muy especial para mí. Lo voy a hacer para celebrar esos 150 seguidores. Y quizás lleguemos a más, que se me aló que diga, bueno, ok, hacemos otro sorteo. Y sorteamos dos pases de batalla, que es lo que cuesta un pase de batalla de 950 pavos, para que lo tengas ahí guardado para la siguiente temporada. Pero bueno, yo no te platico más, ahora sí, ya pasemos con la partida. ¿Ya ganaste o qué? Por hacer mal uso de la aplicación. ¿De qué aplicación Alex? ¿Qué hiciste mal o qué? Entonces sirven carleanos. Tú rifas. No es por ponerte presión. Pero carlean a servir. Ah, o sea, Kai, si ya tienes las dos armas, ya tienes la escopeta y su fusil, ¿verdad? Ok, mira, eso no lo sabía. Es lo que yo le dije a Onan, le dije, va con lag. Ya lo siento. Ya estoy. Tengo dos minis por el que quiera. Tengo dos minis, el que quiera. Ahí los dejo. ¿Cuándo haces directo de Apex? Mañana a lo mejor sí hacemos directo de Apex o más tarde, a lo mejor. Es muy buen juego. ¿Se une? Sí, sí, no hay bronca. En Apex sí tendría que jugar en el Play. Por la noche, a lo mejor en la noche. Sí, sí, sí. Tengo que... Es que tengo que actualizar... El... Ay, esta cosa. El Apex en el... En el PlayStation 4. Es súper fácil. Mejor en Xbox. Más tarde... Más tarde... Más tarde te enseño cómo es. Sí. Bueno, te enseño más... Si no es hoy, te enseño en los siguientes directos. No te preocupes. Aquí, aquí adelante. Tiraron un... Ay, sirve. Ay, estoy tirando un árbol, pero no. Ay, sirve. Ok, entonces aquí es ir por kills. O ir a hacer el... O sea, sí, por eso... Ok, entonces ahí quiero matar. Perfecto. Vamos. Ok. 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 Y ok, Alexis. Se lo levanto. En las escopetas... Hay una misión que es hacer daño con escopetas. ¿Puede ser cualquiera? ¿O tiene que ser una en específico? ¿Cualquiera? Ok, perfecto. Ya lo levanté. Ten en cuenta que... Que aquí no está looteado. Entonces puedes, este... Mira aquí. Ahí hay escudos. Ok. Ok. Mira que hay... Aquí hay un botiquín. Ahí está. Ya. Ya, tranquilo. No juegues... No juegues tan presionado. No juegues tan presionado. Estás muy presionado. No sé por qué. Sí, tú. Sí. Sí, sí. No juegues tan presionado. 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 Porque son este Están en play Y no están en grupo Entonces como no están en grupo De xbox por eso no se escucha Es por eso Cuando es grupo normalito no se escuchan las voces He ahí el pequeño detalle de eso Otra vez te fuiste ¿Por qué te fuiste para allá? Sí, ya te vi ¿Qué hay gente? Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer No sé ¿Estás en peligro, Onan? ¿Seguro? Ahorita ya nos reponemos tranquilos ¿Quién está disparando? ¿Eres tú, verdad, Onan? Es la segunda partida que me he hecho No sé, Onan Es la segunda partida que he jugado No sé si Onan Este, no sé qué te parece Te ve, te ve, te ve A la plataforma de Apex ¿Dónde? No vende para acá Irvin, irvin, irvin Vamos por el 2, vamos por el 2 Que está aquí Sí, súper ratilla esto Muy buena Muy buena Eh, sí Lo sigo, lo sigo, lo sigo Oro train Lo sigo, lo sigo... Lo sigo, lo sigo... Ahí adentro hay gente Muy buena Ojo, ojo, ojo Necesitamos Cúrense, cúrense, cúrense Tomás Aquí hay vendas Tenemos gente Tenemos gente aquí arriba Da un toque Bien, muy buena Irwin No Vete, vete, vete Vete, vete Sí, sí Vete, vete Vete, vete La hueva fornaquilla Vernax ¿Qué onda, Vernax? Sálvate, sálvate, sálvate Métete a zona divertida Que estamos nosotros Yo traigo minis Y te doy vida ya A ver Buena, buena, buena No, va súper bien Está súper bien Está súper bien Nos juntamos con Irwin Bien Bien Ok Se hicieron que estaba bien No Necesito curarme Ok Sí, ya Están aquí abajo Síguelo, síguelo, síguelo Sí, vamos, vamos Voy a traer ti, voy a traer ti Sí, sí Uy, me destrozó No, está bien, está bien, está bien Yo me tiro, yo me tiro No importa No importa, no importa, no importa Venga, venga Hola Infinite, ¿cómo andas? Ay, no es cierto, no es cierto Allí ya Sí, ya, ya no aparezco Denle, denle, denle Si las me jugamos Únete infinitud Muy buena, remátalo, 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 remátalo Muy buena Segundo lugar está a la derecha Segundo lugar está a la derecha Cúrate, cúrate, cúrate Métete los minis Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena ¿Cuántos te hiciste? ¿Cuántos mataste? Ole, ole, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena ¿Cuántas? Pues, vamos a la derecha D.'" Gracias. Gracias.